Fue un día soleado. Como todos los días, el campesino Matías salió a caminar para ver cómo estaban sus cabras. Lamentablemente, no trajo buenas noticias. Hoy varios cabras volverán a desaparecer. Oh, eso no es bueno. ¿Qué haremos al respecto? No sé. Después de largas deliberaciones, los agricultores decidieron enviar una carta al cazador local. Quieran enviar un mensajero para transmitir la información. ¿Quién es esta carta? Velo. El mensajero inmediatamente emprendió su viaje. Tenga que decírselo al cazador lo antes posible para descubrir que había detrás de la misteriosa desaparición de las cabras. Mientras tanto, el granjero cajó miraba las cabras. No quiera permitir más pérdidas. Sin embargo, no esperaba las consecuencias que esto traería. El cazador decidió partir al amparo de la oscuridad. El cazador decidió partir al amparo de la oscuridad. Desafortunadamente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.